Después de la espera, Victor Timely ha llegado. Pero, ¿es este el creador de la ABT? ¿Cuál fue su pasado junto a Rabona? ¿Y qué p*** pasa con Miss Minutes? Bueno, acompáñame a analizar todo lo que nos ha dejado el tercer episodio de Loki temporada 2. Es de recalcar que este video contiene spoilers. He de mencionar que este episodio tuvo un grave error al desarrollar la historia y es justamente el cómo nos presentan a Victor Timely. Y eso es algo que voy a tocar antes de ir de lleno al capítulo. Principalmente el mayor problema de este episodio es que nos presentan una versión de Victor Timely que poco o nada tiene que ver con el de los cómics. Si recordamos, este era una variante de Kang el Conquistador que posterior a perder con los Vengadores decidió viajar al pasado para cimentar el imperio que gobernaría en el futuro. Básicamente todo lo que tiene que ver con la dinastía de Kang. Y eso es lo que no se ve para nada reflejado en el episodio ya que Victor es tal cual un niño que nació en el siglo XIX que de una u otra forma puede que sí sea una variante de Heathrow Maze pero no una que se haya convertido en Kang antes de adoptar esa identidad. Aparte de que literalmente es un fraude. Un mentiroso que supuestamente inventa cosas cuando en realidad creó todo a partir del manual que Rabona le dejó en su casa y que a pesar de que se le vea el ingenio y la inteligencia la forma en que lo desarrollan así medio pendejo y tartamudo no nos da la versión que queremos del personaje. Fuera de eso me pareció muy interesante el regreso de Rabona y Miss Minutes dándonos la respuesta de a dónde se fueron en el final de la temporada pasada y aparte con nuevas revelaciones sobre ese misterio que comparten Renslayer y aquel que permanece. Eso sin contar la inesperada actuación de Miss Minutes como una inteligencia artificial demasiado avanzada como para ser una tóxica de mierda. Y obvio la aparición de Loki, Mobius y Sylvie que nos dan un conflicto bastante interesante que abordar en el episodio. Esta empieza con la intro de Marvel Studios donde escuchamos la clásica música de fondo pero esta vez tocada por un piano esto haciendo referencia a la época en que se situará el episodio que es a finales del siglo XIX. Aquí vemos a Rabona llegar a Chicago en 1868 allí se reúne con Miss Minutes quien le encargó que trajera algo a ese lugar específico. Ese algo es un manual de la ABT y nos explican que Rabona debe colocarlo en la ventana de una casa ya que ese fue el plan que el hombre que está al final del tiempo diseñó cuando vio que se acercaba a su muerte. Básicamente nos dicen que Hijo Remains guió a Loki y Sylvie hasta su ciudadela pero además creó un plan antes de eso para que él regresara en una de sus variantes sabiendo que lo iban a matar. De esa manera Miss Minutes le dice a Renslayer que una vez que él vuelva ambas gobernarán a su lado. Aparte esta se cambia la apariencia a blanco y negro para dar más con la época y no llamar tanto la atención. De esa manera ella arroja el manual por la ventana para que un joven Victor Timely lo recoja. En el presente nuevamente Obi explica que logró estabilizar el telar por poco tiempo pero que debido a que las ramas que fueron podadas por la General Dox están creciendo nuevamente el telar otra vez está sobrecargando. Obi dice que deben hacer crecer la capacidad de los anillos del telar para de esa manera gestionar todas las nuevas ramas que se están creando. De lo contrario este se descompondrá y la ABT se destruirá. En este escenario sin el escaneo de Laura de Hijo Remains piensan en Miss Minutes para que los ayude ya que ésta tiene funciones de administradora en toda la TVA. Pero como desapareció y además descubrieron que está ayudando a Renslayer su plan es rastrear la señal del tempat de Ravona ya que si dan con ella dan con el reloj de caricatura parlante. Estos primeros llegan a 1868 esperando encontrar alguna pista de ellas pero sin ningún indicio se dirigen a 1893 ya que en este año hay un registro de que Ravona regresó a ese lugar. Allí descubrimos que se llevó a cabo la Feria Mundial de Chicago con inventores como Thomas Edison quien en los cómics fue uno de los principales rivales de Victor Timely como inventores de inicios del siglo XX. Aquí Mobius y Loki hablan de que por algún propósito Ravona viajó a 1868. En eso escuchan acerca de un reloj fantasma dándose cuenta que Miss Minutes fue vista y es considerada como algo paranormal en este siglo. Posteriormente mientras recorren la feria llegan a un lugar donde se hace referencia a la cultura nórdica. En este vemos estatuas de Odín, Thor y Valder el Valiente. Este último es un medio hermano de Thor quien hizo su primera aparición en Journey into Mystery número 85 en agosto de 1965. En los cómics y la mitología nórdica se profetiza que su muerte desencadenará el Ragnarok, el fin de Asgard. Gracias a esto posee la peculiaridad de la invulnerabilidad, un regalo de Odín y Frigga destinado a proteger a su mundo de las catástrofes. En los cómics de hecho fue Loki quien ante la invulnerabilidad de Valder terminó descubriendo su debilidad y acabó asesinándolo. En el UCM el único indicio que teníamos de Valder era para la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde existieron concept art para el personaje que sería interpretado por el actor Daniel Craig siendo parte de los Illuminati. Además, sí se llegó a grabar una escena con el personaje que al final fue eliminada. Loki menciona que es una representación completamente absurda de la cultura nórdica, algo que de hecho se ha criticado en muchos medios donde los dioses como Odín, Thor y Loki son representados de muchas maneras diferentes. Luego Loki ve un anuncio de la exposición de maravillas temporales a cargo de Victor Timely y al entrar ven que Rabona se encuentra ahí. Adicionalmente ven el telar y es aquí cuando aparece Victor tal cual diciendo lo que vimos en la escena postcréditos de Ant-Man Quantumania. Todo transcurre como en ese momento donde Loki se aterra por verlo. En este caso nos enseñan que Victor ha replicado el telar como una forma de dar energía al mundo ya que menciona que él convierte las partículas que fluyen alrededor de nosotros que están en una constante entropía es decir una especie de caos en finas corrientes eléctricas capaz de suministrar electricidad. Además dice que la energía que Edison utiliza para encender una bombilla él la usa para iluminar a todo Chicago. Eso es justamente lo que hace el telar temporal de la ABT. Toma la energía temporal y la transforma en una delgada y sagrada línea que suministra la energía a la ABT. Pero que debido a que esa línea se ramifica ahora es demasiada energía que suministrar y por tanto la sobrecarga de energía termina en la incineración del circuito que en palabras mayores es la destrucción de la ABT. Al terminar su exposición Victor termina vendiendo su telar y posteriormente es abordado por Ravonna Loki y Mobius todos con la intención de hablar con él para sus respectivos intereses. Y en el proceso descubrimos que en realidad Victor no es ese gran inventor que todos pensamos ya que es medio embustero pues al ser un visionario cuyos inventos se adelantan a su época no tiene la tecnología suficiente para potenciarlos. Esto debemos asemejarlo con los cómics ya que cuando éste se estableció en la ciudad de Timely en Wisconsin poco a poco se hizo un nombre construyendo fábricas e industrias muy innovadoras para la época. Debido a eso fue capaz de crear su propia ciudad al final del tiempo llamada Cronópolis y además inventó la tecnología del futuro que próximamente utilizarían héroes como los Cuatro Fantásticos. Además de eso fue responsable de la creación de la primera antorcha humana que era un androide y luchó con el Capitán América en la Primera Guerra Mundial. Y por si fuera poco fue capaz de crear más androides que envejecieran para que de esa manera Víctor mantuviera su descendencia en Víctor Timely Jr. y su nieto Víctor Timely III. Es por eso que digo que la versión que vemos en el capítulo no le hace para nada justicia al de los cómics y que por el contrario se me hace que desperdiciaron mucho potencial de esta variante para conectarlo con más sucesos a lo largo del multiverso ya que limitas todas las posibilidades que éste tiene al establecerlo como un niño que nació en el siglo XIX y que está destinado a convertirse en He Remains y no en Kang. Volviendo al capítulo Víctor es perseguido por el hombre a quien le vendió su telar y al lograr escapar y encontrarse con Loki Sylvie también llega para matarlo. Esto debido a que en el episodio pasado ella afirmó que si una de esas variantes aparecía simplemente lo asesinaría y ya. Loki por su parte lo defiende diciendo que sin él la ABT quedará destruida. Sin embargo Sylvie se mantiene en que si no fuera por la organización él sería un hombre inofensivo y que a Renslayer lo guió por un camino que no le correspondía pero que ahora Loki lo llevará a la TVA para que se convierta en lo que antes era el ladrón de todo libre albedrío y nuevamente éste se sostiene que él es la única oportunidad de que esas vidas que están en riesgo incluso en las ramas de la línea temporal terminen siendo salvadas. Una vez acabada la conversación Sylvie los empuja con su poder y ocasiona que Víctor escape con Rabona quien a su vez libra a Miss Minutes como una distracción. En la casa de Timely comenzamos a ver cómo ambos comienzan a sentir cierta atracción entre ellos algo que al parecer le molesta a Miss Minutes la cual se presenta como una inteligencia artificial completamente consciente y ojito a esto sintiente. Es decir que de alguna forma sí puede tener sentimientos algo que ni Jarvis ni Ultron llegaron a poseer siendo inteligencias artificiales y que no se aplica para visión ya que éste tuvo factores como la gema de la mente que sí lo llevaron a desarrollar sentimientos. En este momento Rabona le explica a Víctor que una variante suya hace mucho tiempo creó la AVT pero que dos versiones más de un dios nórdico lo asesinaron por lo que en consiguiente se crearon un montón de ramas donde se evidencia el renacimiento de más variantes de él mismo y que por ello él debe convertirse en lo que era para lograr estabilizar la TVA. Además Miss Minutes explica que antes de que fuera asesinado e incluso de que Renslayer apareciera la creó a ella para que trabajaran al final del tiempo esto diciéndolo muy celosamente. Nuevamente llegan a perseguirlos y deben escapar. Sin embargo Víctor menciona que aún no pueden irse de ese lugar ya que debe recoger su último invento en su laboratorio que está cruzando el lago. Aparte Loki y Mobius también llegan a perseguirlos sin ningún éxito. Una vez en el barco Timely y Rabona hablan de este último gran invento que es un multiplicador de rendimiento un aparato que según él permitirá entender y manipular el tiempo. Esto aún no se los puedo explicar pero solo les diré que es vital para el siguiente episodio. Además Víctor descubre que Renslayer le envió el libro cuando era un niño y le dice que ha sido lo que le ha dado forma a su vida. Lo ve como una correspondencia entre él y su visionario autor Ouroboros. Además de que siempre creyó que sus ideas eran buenas pero que lamentablemente no tenía la tecnología para hacerlas funcionar. En esta conversación vemos que él se siente atraído por Rabona que justamente tiene la explicación en los cómics donde Rabona ha sido el amor imposible de Kang el conquistador ya que éste decidió no conquistar su línea de tiempo y en el proceso terminó siendo traicionado por sus tropas uniéndose con los vengadores y perdiéndola a ella. En muchas ocasiones ha tratado de salvarla con muy poco éxito. Por lo menos en la serie ya se nos da indicios de esa relación que en el pasado han tenido o que por lo menos desarrollan las variantes de He Who Remains por Renslayer. Esto además nos muestra que Miss Minutes en efecto está celosa de que él sienta eso por Rabona por lo que después lo manipula para que la baje en una lancha salvavidas y se quede con ella. Después al llegar al laboratorio vemos los avances que ha tenido en su trabajo y nos muestra el prototipo del multiplicador. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse raras y medio bizarras ya que Miss Minutes menciona que él se parece mucho a He Who Remains que está muy feliz de estar con él y propone esconderse ellos solos durante un tiempo debido al escándalo tan notorio que armaron. No obstante menciona que pensó que no quería venir con ella que prefería a Rabona en su lugar y comienza a hablarle de cómo fue que la creó diciendo que solo era una inteligencia artificial con la que jugaba ajedrez pero que pronto le dio la autonomía para crear su propia programación permitiéndole sentir anhelos, caprichos y convertirse en lo que es. Y cuando Victor menciona que es una leal amiga la tóxica de mierda le responde que es más que una amiga que lo apoyó en la guerra multiversal en la ABT y los eones después. No hubo nadie más a su lado manteniéndola como un objeto como su asistente y su computadora sin dejarla tener un cuerpo para que ambos gobernaran juntos para que ella se convirtiera en algo más para él en su no vi... Por favor no lo digas a su puta madre. Pues resulta que en todo esto descubrimos que Miss Minutes estaba enamorada de Hijo y Mace algo que es bastante raro considerando que justamente el interés amoroso más notorio sería Rabona pero realmente es que Victor se sintió tan agobiado como nosotros viendo esto aparte de que no sé argumentalmente qué le aporta a la serie más de darnos cuenta que en efecto Miss Minutes es más rara de lo que pensamos. Sinceramente me quedé medio reiniciado cuando este reloj con su tonito maníaco de lo casquizofrénica comenzó a decir todo eso y afortunadamente Timely logra apagarla. En eso Rabona aparece amenazándolo con un prototipo de arma que también inventó y además de eso llegan Loki y Mobius. Puta es que no puede estar más complicado este mirdero. Mobius trata de hacer entrar en razón a Rensledger y esta le responde que él es el menos indicado para sermonearla ya que muchas veces limpió las cagadas de Mobius hizo su trabajo sucio y puso la ABT por encima de ella misma aunque le costara su propia felicidad. Lo hizo sin esperar nada porque ella es quien le ha brindado estabilidad a la TVA y por tanto es el orden que debe reinar sobre el caos. Todo esto obedece a la teoría del caos que se expresa con la ramificación de la línea de tiempo en la primera temporada. El orden establecido e impuesto de una organización que reina sobre el caos de nuevas ramas que surgen como una mutación en el orden natural de la existencia. Sylvie llega al lugar para matar a Victor y este le suplica que no lo haga y que él no ha hecho nada malo a lo que ella responde que lo hará pero nuevamente este insiste en que no es el hombre que ella cree que es y eso le impide acabar con su vida esto tomando un paralelismo cuando ella fue raptada de la línea de tiempo por la ABT cuando tan solo era una niña pues tal cual ella no había hecho nada malo y fue despojada de su vida por lo que no siente que debe acometer el mismo acto que hicieron con ella. Loki y Mobius se van junto a Victor a la ABT y Sylvie se queda con Ravonna mencionándole que si lo único que quiere es un asiento al final del tiempo eso es lo que le va a dar a lo que abre una puerta temporal y la empuja hacia el reino de Heath Remains al cual vemos en descomposición. Renslayer vuelve a llamar a Miss Minutes reclamándole por sabotearla y ella le responde que fue un poco tonto que Victor quisiera traicionarla ya que sabe todo acerca de él de hecho le menciona a Ravonna que sabe un secreto muy grande de ella pero que saberlo la va a enojar mucho algo que en el próximo video descubriremos que se trata de su pasado con aquel que permanece. Así acabas de tercer episodio de Loki uno que como ya dije tiene una no tan buena adaptación de Victor Timely pero que sin duda establece conceptos muy claros para lo que veremos en el siguiente episodio relacionado al telar temporal y lo que está por pasar con la ABT. Si te quedaste con la intriga no te olvides de revisar el análisis al cuarto episodio de Loki que ya está disponible en el canal. Así que espero haberte dado una explicación completa de este capítulo. Por favor si te ha gustado no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos análisis a los episodios de la serie. Tampoco se te olvide dejar lo que piensas de esta tercera parte en los comentarios y seguirme en mis redes sociales para no perderte de las noticias más importantes del mundo de Marvel. Y si quieres revisar más contenido de Loki dale click a todos los videos que tenemos disponibles en el canal ya mismo. Por mi parte esto fue todo nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!